Me iba pero no me fui, mejor me quedé porque me dejó en la silva picado con la comida que dijo. ¿Cómo se llama eso en su jugo? Es medregal, qué rica comida, de veras el es medregal. ¿Cómo lo prepara usted si me regala la receta? Le frío su tomate, su cebolla, chile dulce, orégano, ajo, todo se va friando bien bien. Ya he preparado el pescado con el jugo, pura naranja agria, ponen una cazuela y lo que está para el pescado. No le va a poner nada de agua con el mismo caldo del jugo. ¿El jugo del pescado? Sabe, sí. ¿Eso se hace solamente con es medregal? Sí, con es medregal, con la cherna. Con la cherna. Con el pescado. Muy bien, doña Silvia, muchísimas gracias por su aportación aquí en Lerva. Quisiera mandar saludos a sus hijos, a los nietos, a su esposo, a alguien que quiera usted. Un saludo a mis hijos que vivan aquí, que van a estar siempre viendo la televisión. Jesús Osvaldo May y Anselmo de la Cura Osvaldo May. Y mis nietos que tanto quieren y a mi nieto. ¿Cómo se llama? Los quieren tanto que no vean su nombre. Mi nieto se llama Ismael May y mi nieta se llama Rubí Saray y la otra se llama Justicia. Lucía. Sí. Muy bien. Lucía, celebra Sanomático el 13 de diciembre. Ah, así es. Muy bien, señor. Bueno, muchísimas gracias por su aportación. Un saludo para las señoras amas de casa que nos están viendo las cocineras dentro de momentos. André. Yo siempre he dicho que las señoras tienen unas manos mágicas, chulas, preciosas, porque aquí son sabrosos. A veces hasta el puro huevito. Qué rico sabe el huevito. No digo, es también el, es el, su, como dicen, la hueva del medregal, está más rico, panizado. Ah, sí, ah, eso. Hace cuenta que está con un platillo de huevo, hace cuenta que está con un huevo estrellado. No, hombre, sí. Hay que venir a conseguir productos aquí en Lerma. Así es. ¿Es fácil conseguir pescado aquí? Sí, es fácil. Hay aquí donde se mueva en Lerma hay pescado para que compren. Hay veces que vienen a gente de Campecha a comprar pescado, cazón, balá, todas esas cosas. El balá también. El baladito. He oído mucho que el balá con pepita o con tomate, algo así. ¿Le hago una receta de balá? El balá se hace zangocha, se esprime bien, se quita todo el hueso, se fría con tomate, con mucha pasota y cebolla. Como si fuera cazón, pero frito. Sí. Se puede hacer empanadas. No, gelasio. Se puede hacer empanadas. Sí, se puede hacer empanadas. Ah, miren. Sí. Oye, señoras amas de casa, ya tienen nuevas recetas para comer balá. Y un saludo para toda la gente de Lerma que sabemos que nos están viendo en estos momentos. Pues sí, hay una valiente, aquí está doña Silvia, que les acaba de aportar estos datos muy importantes para el arte culinario. Cómo se come la cherna, la cherna en su jugo. Es un platillo delicioso. Voy a ver cuándo en casa me lo hacen. Y también, sí dice bien ella, es un poco caro, sobre todo en esta temporada y cuando hace mal tiempo. Ni qué decir, pero sabemos que los gustos son un poco caros. Gracias a toda la gente que nos vea a través de la distancia. Ojalá que sea la hora de la comida allá también. Y estén disfrutando estos momentos precisos con toda la familia que los visitan. Sabemos que hay gente de vacaciones, gente que en estos momentos están en casa, en la playa, de visita, disfrutando. El programa sigue el son. Muchísimas gracias. Felicidades para las personas que hoy, hoy están de manteles largos, cumplen años o celebran algo especial. Desde el Parque de Lerva nos encontramos con cámaras y micrófonos de su programa Sigue el Son. Seguimos haciendo un recorrido para conocer las costumbres y las tradiciones de la gente, lo que come durante la semana mayor. Ya han escuchado ustedes las primeras recetas. A ver quién nos receta por allá, algo de pan de cazón o el rico cazón. Yo he comido cazón en pipián y qué sabroso es el cazón en pipián, de veras, así como la sierrita. La sierra se hace encebollado, entomatado, a la vinagreta. Hay muchas maneras de comer la sierra, inclusive sierra en caldito. Qué sabroso es. Disfrute el programa Sigue el Son los lunes, los miércoles y los viernes de 1 a 2 de la tarde, que es la hora de la comida. Vamos, otro video es para ustedes. Provecho, buenas tardes.